Yo soy uno de los líderes del trans latino y el reggaetón y la música urbana. Y esto es Currently Obsessed. Artista que yo escuche, que no lo conozcan así en el mundo entero. El alfa. El alfa tú vas a la República Dominicana y es rey. El alfa es grande. El alfa es un líder. En el género, lo que él hace, él es el líder. Otro artista que yo esté escuchando ahora mismo, Ozuna y Daddy Yankee, mi canción favorita Ozuna es la de Dile que tú me quieres. Dile que tú me quieres, que no le hagas caso a lo que le digan, a los pais, a los papás de la mujer, ¿entiendes? Y yo como yo era bien loquito, pues siempre tenía problemas con los suegros, ¿entiendes? Mi canción favorita es Yankee, es bien difícil decirte cuál es. Me gusta mucho la de Yankee, la de antes que te vayas dame un beso. Antes que te vayas dame un beso. Sé que soñaré con tu regreso. Me gusta mucho la música de Romeo Santos, Zagaria Ferreira. No es ni reggaetón, pero me gusta un montón esa canción. Un artista que yo escucho, que nadie se imaginaría, sería el Chera. No quiero vivir más romántico. Pero es que a veces uno se cansa de escuchar lo mismo. A veces hay días que quiere escuchar música triste, a veces hay días que quiere escuchar el vacilón, a veces que está en el romántico. Yo canto mucho sobre la calle, yo así fue que yo crecí. Y el brr es como las pistolas, las armas cuando son automáticas. Tú ves como yo me visto, así mismo se viste la gente de donde yo soy, en Puerto Rico. Y yo soy de Carolina. Y específicamente me crié en un caserío. Y ahí en ese caserío específicamente todo el mundo se viste con ese mismo estilo. Mi estilo yo lo describiría bien, bien de la calle. Bien de la calle, pero con dinero ahora, viste, humildemente. Ahora mismo mi marca favorita sería Valentino. Mi marca favorita de tenis siempre va a ser la Jordan. Realmente es una evolución. Uno no se compra este tipo de diferente estilo. La off-white. Me encanta. De todas las tenis que tengo, mi favorita favorita es la Jordan retro, la número 3. Las originales, negras, rojas, blancas y grises. Que tengo un par de padres de ellas. Cuando yo era bien pequeñito, que yo quería, si yo quería ser como alguien, ya cuando quería ser algo, yo quería ser como Tupac. Y Tupac siempre tú lo veías a emprender. Yo estoy tranquilo, yo estoy sencillo, pero a cada rato, yo me lleno las manos de Soltija. Y ese flow lo aprendí de él. Yo tengo como un millón de gorras así de 27, negra y roja. Que eso fue como mi familia, el tiempo que estuve en la prisión. Y siempre me la pongo representándolo para que ellos sepan que nunca me olvide de ellos.